Bueno chicos, pues ya os traigo aquí el God Theater Resurrection Ya conseguí el God Theater 2 Rage Burst Y venía con el... ya sabéis que yo ya lo comenté en el canal Que en este caso vienen los dos juegos, vienen el que compráis más el primero gratuito Además es la primera vez que llega el God Theater en español De hecho ha sido una de las cosas que me han dicho a decir, venga voy a pillármelo Además es tipo Monster Hunter pero no es un Monster Hunter, por lo tanto no esperéis que sea eso Luego veamos Partida nueva, importar datos guardados Vale Y voy a empezar trayéndonos el Resurrection, es decir el 1 Porque de ese modo me pondría al día de lo que pase en el Rage Burst Y también de este modo pues aprendo un poco como van los controles y demás Y seguro que así notaré mejor las mejoras para cuando juguemos al 2 Recordad que es el primer vídeo, puede que sea un poco largo Veamos Nombre de personaje, nombre en clave A ver Nombre en clave, esto no tengo muy claro que es Y de nombre Veamos Sé que el juego, la característica que tiene es que las armas como que se comen a los Aragami Que si no recuerdo es como se llaman los enemigos, los monstruos Nombre Voy a ver si puedo colocar el nombre del canal Vale Ah, puedo personalizarlo Eso está bien La polserita esa que veis, la roja Se supone que es lo que me vincula al arma Esto lo sé porque más o menos Yo me he visto la serie de anime del Go Theater Y bueno, más o menos entiendo un poco de nada No sé aquello que diga, me lo sé todo de memoria A ver Color del pelo Se lo voy a poner negro Se lo puedo poner verde y todo No, negro, negro A ver, estilo A ver Este se parece al estilo que normalmente cojo para los Dragon Age De momento voy a marcar este Y luego a ver si encuentro alguno más Esto sería más bien para ser en plan Si lo pongo en amarillo, ¿no? Super Saiyajin A ver Anda, también tienen Lenka Lenka Este me parece que es El peinado que tiene el protagonista Uno de los protagonistas de la serie de anime Pero no, no quiero que sea Desestimado A ver, 34 Este se diferencia mucho A ver, 39 Bueno, quizá que tiene un poco más de pelo ¿No? Bueno, pues venga 39 ¿Qué más? ¿Y? ¿Qué es esto? Kelot ¿De qué es el Kelot? No me suena de nada Cosa más rara No, no De momento voy a ver A ver Accesorios Horquilla Horquilla calavera Horquilla, horquilla, horquilla Rizos Y me salen rizos Del color que no es Extensiones Lazos, no Cinta de pelo Tampoco Mini corona Eh, no Haz de murciélago Eh, este quizá Quizá Haz de ángel, no Oh, cuernos Puedo tener cuernos De momento voy a ponerle los cuernos A ver, ¿qué más hay? Orejas de gato De perro De conejito Gorra militar Ya está Nada más Que se quede con los cuernos ¿Y esto de estilo? Ah, puedo ponerle gafas Vamos a ver Ah, amigo Si tenía el triángulo No puedo cambiar el color Cuerno azul En las gafas Veamos Un parche Pendientes No Ver Oh Ver miniaturas Ah, es algo así como El dispositivo del Dragon Ball Adorno en la cabeza Un lunar No, gracias Una cicatriz sencilla En cruz Una venda Maquillaje facial Un demonio Con Aureola Sorpresa Creo que le voy a poner gafas La gente siempre idealiza mucho A la gente que es así Yo prefiero que tengan Gafas Ya que yo llevo gafas Las gafas molan Que lo sepáis Veamos La cuestión es que estilo le pongo A ver Este Le queda un poco bajo para los ojos Las redondeadas estas No Yo diría que la mejor Es esta o esta De hecho Voy a colocar esta Que parece que ser como Más de lista A ver Montura blanca Azul Esta creo que es negra ¿No? O es verde No, no, es negra Color de pelo La cara Ah, no está mal De momento La cuatro Oh No sé si tiene ahí Pinta de serio No, este no Este tiene demasiado serio Este es como Muy indiferente Este es ligeramente Contento Veo que podemos hacer El Lenka Si o si Creo que voy a ponerme este A ver La expresión Triste Contento Si, esta me gusta Color de ojos Ceruleo Granate Marrón Cacao ¿No puedo hacer en plan Un ojo de cada color? Ah, puedo cambiar el tipo de ojos No, primero el color Pues no, parece que no Pues creo que lo voy a poner Un color Aquí Granate Por el tema de la sangre Veamos Vale, puedo cambiar El tipo de ojo Y luego tiene como Tres graduaciones Pequeño, mediano y grande El color de la piel No sé Que sea A ver Este ojo Este mismo No tengo que complicarme Así de las voces Uy, las voces Veamos Ah, espero poder ponerle Las voces En japonés Que si en inglés No me acaban de llamar Del todo No Este quizá Este me gusta más Este me gusta más No, ahora me gusta más Estar a las siete No, me voy a quedar con las siete mismo Termino el diseño Y registrarlo como GoTheater Veamos como ha quedado Vale, la chaqueta es de color azul Que ya es lo que quiero también Vale, pues yo diría que ya está todo listo El nombre del personaje es el nombre del canal Y mi nombre de youtuber El apodo es GoBurO A ver si sabéis de qué es el nombre Una pista es de un manga Y El diseño ya lo tengo preparado Vamos allá ¿Te parece bien este personaje? Sí Nuevos datos Y... Ah, mola El tiempo de carga Es un lobo corriendo Por una especie de tormenta de arena O una niebla oscura O algo así Vale, a ver Para los que no sepáis del GoTheater Voy a Leeros la sinopsis que tengo aquí detrás Estos son los Aragami Veamos Creo que es el año 2057 o así Y representa que los Aragamis estos Han mermado la población de forma brutal Entonces Por cosas que han ido pasando Han surgido los GoTheater Que son cazadores que usan Armas hechos con células de los Aragami De este modo pueden dañarlos y cazarlos Los que estamos viendo aquí Son también personajes que salen en el anime Lo que no sé es donde estoy yo Vale, ya se lo han cargado Pensaba que era en plan Tutorial Ahí, ahí Eso es lo que yo quiero Lo que os decía Nos podremos comer a los bichos Para recolectar materiales Si, realmente le quiero poner las voces en japonés Si nos hemos terminado aquí Vamos a ir a la expo Estoy enfermo Hablando de ¿Qué están sirviendo hoy? Admitiramente No, no estaba paying mucho Atención a la última Supply meeting Espera, solo recuerda Es un nuevo Ingenierde corn O algo Oh, you mean That same Overgrown corn On the cob Fiasco Es tan difícil ¿Qué pasa? Sí, estamos viviendo un poco de un año Deberíamos estar feliz Deberíamos estar confiados De todo Hey, Soma ¿Cómo es un negocio? ¿Eh? ¿Te gusta corn? No creo que así Vengan Si no nos vamos a volver pronto Nos vamos a tener mucho de nada Ah, ese debo ser yo Muy bien Send la data A mi terminal personal Summon Hay potencial Pero deben Primero cerrar el test Ah, esto tiene pinta De que va a ser Como la salita De los que hayáis jugado Al Monster Hunter Online Seguro que entendéis Cuando digo Que esto seguramente será La taberna Donde coger las misiones Donde comprar objetos Donde mejorar el equipo Que me parece que para este Para el God of the Earth Se hacen en los terminales Esos que había en el fondo Y aquí estoy yo Nadie se pregunta ¿Por qué tengo cuernos? Terriblemente sorry De haber mantenido a esperar Permítame que te bendiga bien Bienvenido Esta es la final fortaleza de la humanidad La bastión del bastión de Fendrër En esta cempera Vamos a testar tu compatibilidad Para unir la fuerza punitiva anti-arigami Los guardadores Por favor, intenta relajarse Te aseguro Que no hay nada que se preocupa Cuando alguien dice eso Es que me tengo que preocupar Llega tu brazo Dentro del dispositivo En el centro de la sala Vale, tengo Vale, ahora es cuando consigo mi pulsera, ¿no? Y... oh Parece que me van a dar Una espada Tenía entendido que podía tener Diferentes armas En plan una lanza Un... Y cosas así Esta... Esta no es la que tenía... No, se parece A la... Espada motosierra Vale, el sonido de los pasos está sincronizado Más o menos Está bien Uy No me pilles el brazo, ¿eh? Lo tengo bien colocado Au Ahí saliendo un monero Ya está, la pulsera esa Ya no me la podré quitar nunca Ahora representa que el arma se ha vinculado, ¿no? ¡Gracias! ¡Estamos en orden! ¡Eres la primera de nuestras Nueva tipo de Dios ¡Felicioso! ¡Eres pasado el test Y bien! Ahora que estamos serviendo En un match de Dios Tenemos que asegurar Tu bienestar Con un corto físico Por favor Espera en el cuerpo Justo por encima de la puerta El doctor Va a ver a ti shortly Y déjate a alguien Saber Si te sientes bien Es decir Que esto podría tener Efectos secundarios ¿Efectos secundarios, no? ¿No? Así que las armas se llaman Armas celestiales Así que las armas se llaman Ah, ese también se le... Es uno de los personajes que sale En el anime ¿Eh? ¿Quieres alguna goma? Oh, espera, uh... Sí, totalmente fuera Uh, menos mal Tengo que casi la última parte Así que... ¿Eso es un match, también? Eso hace a menos dos de nosotros ¿Cuánto edes tú, en realidad? Bueno, todavía tengo una nanosecondida de experiencia en ti Un placer de conocerte ¡Aquí! 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 ¡Excelente! Tengo un día muy ocupado, así que mantendremoslo rápido. Mi nombre es Tsubaki Amamiya. Soy un operador senior aquí en el Far East y en todo el mundo. Tu horario es como si fuera. Un trabajo médico completo, seguido por una gama de condiciones físicas. Estarán enseñando estrategias de combate y técnicas básicas, y darles una breve revisión de los arcos de Dios y arcos de Dios. Hasta este momento, los deodos han colocado sus vidas en la línea para defender a ti. Ahora es tu turno de repartirlas. Si planeas de estar vivo, cada orden será respondido y emitido inmediatamente. ¿Entendido? ¡Aquí! 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 En cuanto a tus exámenes... Empecemos con... tú, ¿no? Las ordenes son de reportar a la oficina del Dr. Peyler Sakaki en 1500 horas. Hasta entonces, estás libre de tour de la zona como quieras. Bienvenido a Fenrir's Far East Branch, en la que agradecemos. Esta es tu hogar ahora. Estos compañeros, tu familia. Dios te bendiga. Vale, ya me han dado un trofeo y aún no he jugado. Compatibilidad con arma celestial. A ver. Vale. Los movimientos son un pelín... no son muy fluidos, pero al menos reacciona bien. A ver. Subo las escaleras y utilizo el ascensor. Dirígete al laboratorio. Entendido. Me dan pistas y todo. A ver, el menú. Tarjeta de avatar. Mi tarjeta. Vale, esto sería como la tarjeta de cazador del Monster Hunter. Ya sé que estoy usando muchas referencias al Monster Hunter, pero seguramente... Así me entendáis más. Veamos. Equipo, arma, arma... Vale. Podemos... Vale, por lo que estoy viendo, podemos equipar... En lo que se refiere a armadura, parece que podemos tener dos accesorios. Un... Una chaqueta. Y unos pantalones. Además, el arma obtenemos la forma de cuchillo. La de disparar. En este caso es un arma automática. T-50. Pequeña. Y de escudo tenemos un Broquel estándar. Título... Esperanza recluta. Yo lo hubiera puesto del revés. Recluta esperanza, pero bueno. Los sets de equipo. El registro. Esto me imagino que es en plan... Historia y cosas así. Vale. A ver. Vamos a ver. Ah, bien. Aquí podemos ver ya directamente las armas que tendremos. Tenemos espada corta, espada grande... Bueno. Espada larga, espadón, martillo, lanza y guadaña. Yo quiero intentar la lanza o la guadaña. Ya que uso en el Monster Hunter la lanza, pues igual también me irá bien aquí incluso. Y veamos que tenemos de disparo, francotirador, asalto, explosión y escopeta. No, esto tiene pinta de que me irá mejor el asalto o la explosión. También me dice, a ver... ¿Cuántos he devorado? Ir a vínculo, ir a vínculo... No, esto no lo entiendo. Lo último. Y de abajo... El balance de daños. Que si hago más daño con el rifle que con la espada. Vale. La dificultad. Registro de Aragamis. Y esto tampoco entiendo qué es. A ver opciones. Cámara, mostrar objetos... Esto ya lo iré aprendiendo, así que no tengo... Demasiado problema. Lo que quiero ver es dónde está... Lo de cambiar las voces. ¿Para qué tiene que estar, no? En sonido. Audio, guardar pistas... ¡No! Voy a tener que jugar... Con las voces en inglés, por lo que parece ser. A ver estado. PS me imagino que debe ser la vida... En energía... Debe ser la magia. O puntos de habilidad especial. Ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia y defensa. Vale, es bastante fácil de entender. El dinero... Tengo... 500 FC. Quizás significa Fenrir Points. Estas son las estadísticas de... Lo que llevo, vale. El inventario que tengo... Granada aturdidora... Píldora reconstituyente... Posse de restadora... Trampa de lazo... ¿No me sale la descripción? Parece que no. Balas... Tengo bala ignia, eléctrica, divina... Bombas... Tiro... Vale. Vamos a explorar un poco ahora esto. Este me imagino... Uy... Ah, vale. Pensé que me salía algo para la... La mesa... Este debe ser el que me tendrá que vender los suministros, me imagino. No te he visto... Si piensas enfrentar tus arrabios necesitas mis artículos. Objetos de curación, potenciadores, balas, piezas de armas celestiales... A ver... Comprar equipo... Arma cuerpo a cuerpo... Ah, vale. Menos mal, me sale la comparación. Eso es bueno. La alabarda... Ah, vale. Dependiendo del arma tendrá unas habilidades u otras. Si me pongo... Por ejemplo... La guadaña, solo tendré daño cortante. Si tengo alabarda será penetrante. Me imagino que esto afecta... En plan... Para cortante puedo cortar fácilmente más partes del cuerpo de los aragami. Para aplastante puedo romper. Y para penetrante irá bien para los que sean del tipo blindado. A ver... A ver si no tengo dinero para cambiarme de arma, por lo que parece ser. Comprar objetos... Veamos que tienes... Ah, vale, me sale abajo la descripción. Mejor. A ver... Activa el oráculo restaurar la salud de los aliados, vale. Restaura... Restaura po... No tengo ni idea de que es eso. Veneno, rotura, interferencia... Vale, lo que son curar los estados. Provocador, camuflador, neutralizador, implosionador... Vale. Más o menos ya me hago una idea del equipo que tiene este. Y esta debe ser la que me irá dando las misiones. Y esta... Chica pudiente. Disculpa, ¿trabajas aquí? ¿Te has perdido? No, simplemente estaba dando un paseo. Es muy divertido. A lo mejor le compro algo al tendero. ¿Será posible? A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Y tú quién eres? No es fácil la vida de los devoradioses. Oh, como me gusta ese nombre, devoradioses. Ahora soy un devoradioses. Uno nos desprecian, nos envidian. Ajá. ¿Ves? Y veamos esto de los terminales. Mejorar el equipo. Fabricar objetos. Gestionar el inventario. Y para guardar. Vale. Ah, tengo correo. Ya me he extrañado a mí. ¿Dónde tengo que mirar yo el correo? Información sobre el editor de munición. Vale. Todo esto me imagino que me lo tendré que ir leyendo. Por supuesto no me lo voy a leer ahora para que no os lo tengáis que tragar. Pero al menos voy a ver el correo. Kota Fujiki. Ajá. El Kota creo que es... Con el que he hablado antes, ¿no? Este de aquí. Sí. Abre inventario. Dejar, retirar, arsenal. Habilidades. Me imagino que esto va a ir por niveles. Así que aún nada. Fabricar objetos. Ah, no. Mejorar armas y fabricar. Vale. Vale. Base de datos. Vale. Y en un principio... Ah, mírala. Lika. Esta se supone que es la que crea las armas celestiales. Y hace el mantenimiento y todo eso. Vale. Vale. Pues venga, vamos a ver al doctor. Hola. Creo que me he equivocado. Puede ser que sea por aquí, ¿no? Sube las escaleras. Ah, vale. Quizás este de aquí, sí. A ver. Plantas de reclutas. El laboratorio será. ¿Te esperas eso? Estas aquí precisamente 726 segundos antes de lo que lo anticipé. Interesante. Soy Peler Sakaki, Doctor Peler Sakaki, el director de Aragami Tech y la Universidad de Aragami. Estoy seguro de que veremos mucho de los otros en los próximos días. Bienvenidos, nuevo tipo. Como pueden ver, todavía estoy un poco ocupado en el momento. Cosas para hacer, pasos para ver... Johannes, ¿por qué no hagas tu palabra y luego voy? Claro, pero Doctor, creo que es hora de aprender a priorizar entre trabajo y investigación personal. Gracias por tomar parte en el test de aptitud. Sé que no es agradable. Mi nombre es Johannes Von Schicksal. Soy el director de Aragami Tech, reportando directamente a Fenrir. Once again, congratulations on your acceptance. I know you shall do great things in your time here. Don't let the speechifying fool you. He's an ex-tech guy. No doubt the new type medical exam is calling to him. A tech guy? Do keep in mind that I hung up my lab coat because we have you now, Doctor. Once a scientist, always a scientist, Johannes. Perhaps. In any case, if I may return to my speechifying. The Fenrir Corporation has many goals of which you are now a critical part. Your direct duties, while crucial, are rather simple. You God Eaters hunt down and destroy Aragami and gather their materials. These materials are then converted into resources. They help maintain this base and supply the upcoming Aegis Project. These numbers. There's no way they can be right. The Aegis Project will defend humanity in our Utopia. A fortress at sea, impregnable to Aragami assault. Located near the deepest part of the Sea of Japan. Ah, of course, of course! Once the final phase of the project is complete, humanity will be able to live in peace again. Free from these monsters. Amazing! The new types are a miracle! ¡Paylor! I'm trying to teach something! I don't know if you have any questions. I don't know if you have any questions. They're beyond our wildest hopes. Then it seems the future of humanity is in good hands. You will do us proud. And I know you. I shall place you in the doctor's hands and take my leave. Paylor, be sure to send the results. I believe we're ready to begin. Go ahead and lie down on the bed just there. As the exam begins, you will feel a bit drowsy. I assure you there's nothing to worry about. When you awaken, you'll be in your quarters. It's a catnap, so to speak. It shouldn't be more than a few hours. Ten thousand eight hundred seconds at most. Sleep well. Is there a way to listen? If you are in my room, you'll be able to listen to a room. Oh yeah. I'm in my room. You have to access through the room in your room. I'm going to go to the room and listen to music. A via shore. I can hear music. I can hear music. No, no puedo coger los libros para leer Y esto diría que está pintado Ya habéis visto como está el mundo afuera No hay ningún sitio que sea tan verde A ver Tampoco puedo irme a dormir A ver, abrir terminal Ah, vale, desde aquí también puedo hacer los registros Vale, pues voy a guardar Muy bien Y creo que me voy a poner a ojear el terminal Un momento Bueno chicos, ya he hecho un vistazo He echado un vistazo al terminal Y bueno, ya he podido equiparme La lanza A ver si os lo puedo enseñar Veis que ahora tengo la alabarda Y también me he cambiado el escudo Por uno que parece ser como más pesado Ya veremos a ver como va También he visto que Sí que tiene otro factor de los Monster Hunter Que dependiendo del equipo Te dan un X puntos de habilidades Y cuando se llega a una cantidad en concreto Se activan las habilidades Pueden ser tanto positivas como negativas Habitación vacía Incluso hay máquinas expendedoras A ver Planta para reclutas Veteranos Me imagino que tengo que ir a la entrada Porque me dijo Que, a ver Una misión A tu lado Tienes a Hibari Y taqueda Ella se encarga de gestionar Vale Lo sabía Veamos Habrá dos tipos de misiones La de historia Y misiones libres Vale Eso sí significa que Las libres seguramente son para recolectar materiales Y para practicar Conseguir dinero Ya me entendéis Puedes tomar hasta 8 Del artículo consumible Granada atordidora Antes de una misión Vale A ver Misiones extra Solo pueden ser jugadas Después de avanzar En la historia principal Hasta ciertas dificultades Van a ver Pack de Predator 1 Si aparece mejorar En la información de la misión Los efectos que se muestran Se activarán en algún momento Durante la misión Esta misión es una misión De supervivencia Compuesta por varias partes Los objetos consumibles No se restituyen Uff Me da que esto es para niveles Ya más para adelante De momento Probemos con una misión estándar Cola del diablo Elimino un colaboro Localizado en la ciudad Su piel es vulnerable A ataques perforadores Ah perfecto Ya que voy con la lanza La perforación es lo mío Tiempo límite 30 minutos Trata los fundamentos Con un sparring Es recomendable Completar estos Antes de aceptar Una misión real Practicar Aprender Conseguir materiales Vale Como es el primer vídeo Voy a hacer los tutoriales A ver Ah vale Y puedo ver las recompensas Que me puede dar la misión ¿Es eso? Si Perfecto Pues voy a hacer primero Los tutoriales Y Si no No puedo tener más gente No Opciones de radio Puedes cambiar los mensajes de radio Y las opciones de visualización Substituir bot Charla Solo uno Estoy solo Así que no hay necesidad De hacer Instrucciones Instructor Jibari Bueno Voy a poner ajustes Por defecto Vale Vale Voy a dar opciones Comprobar misión Vale Y tengo que ir Al terminal Me ha dicho Vale Espadas y armas de asta Sobre las armas de asta Sobre las armas de asta Que yo voy con lanza Lanza de carga Tiene una gran movilidad Y infligen un daño perforante Lo que hacen Lo que las hace de únicas Cualquier ataque Que como se realice Vale Vale Y ahora los escudos Escudos largos Ah vale El tamaño implica Que tan rápido se despliegan Entonces quizá Tendría que cambiarme Escudo medio Vale Esto ya lo iré Ojeando Veo que tengo que asimilar Bastante información Uy Me están hablando No sé si lo estáis escuchando Me están hablando otra vez Del mando Mover la cámara Vale 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 ¿Por qué No? No 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 Si te pierdas tu respiración ahí, puede costar más que tu piel. ¿Por qué te pones un rápido? ¡Vale! Vale. A ver un momento Si me dices como esquipar o como fijar el blanco, como que me ayudará bastante, ¿sabes? No Creo que me voy a tener que acostumbrar un poco Vale, ¿y cómo lo restablezco? Atacar con la espada me restaura el medidor Vale, eso hace que no se pueda ser full a distancia Oh, ojo Pero no me habéis dicho como se fija, cazurros Me habéis dicho como mirar hacia adelante, pero no como acercar el objetivo Ya está No, aún sí que vivo ¿En serio? No está mal la lanza, pero me da que quizás es aún un poco débil De momento el control más o menos ya lo tengo Pero necesito saber cómo fijar el objetivo Y cómo hacer el esquive Has obtenido PHG Se puede emplear para aprender determinadas habilidades personales para miembros que se unirán en un futuro Los materiales y los objetos consumibles conseguidos en una misión se envían de forma automática al almacén Rango SS+, toma ya He conseguido un punto de PHG Y 350 De dinero Bueno Vale, otro punto que tiene en común con el Monster Hunter Cuando acabas una misión te dan la opción de guardar Parece que voy a tener que mirar en los controles Cómo se hace para fijar el objetivo A ver A ver No me digas que no hay opción de fijar el enemigo Buah Eso me puede complicar bastante la cosa Ya me lo has explicado A ver, vamos a hacer ahora Lo de cómo conseguir materiales A ver Si que es un poco lento de colocarse el escudo Si es un poco lento Quizá es eso, debería cambiarme al escudo mediano A ver, abrir el menú, elegir el objeto, píldora reconstruyente Oh, el modo devorar, eso es lo que quiero saber Ah, vale A ver, a ver Un momento Que no veo Anda Ups Vale, y ahora Vale Es lo que acabo de hacer, ¿no? Vale Vale, ya he recogido los materiales que me ha dicho A no ser que haya uno ahí arriba Vale Bueno, por lo que he visto, me puedo manejar con dos de estos pequeños de momento Así que no creo que me preocupen demasiado Bueno, ya se... Ah, amigo En el modo este de disparar Si uso el escudo Lo que hago es saltar hacia atrás Mmm Vale Es ese, ¿eh? Vale He conseguido metal simulado Vale Voy a ponerme el escudo de ayuda A ver si se despliega un poco más rápido y me va mejor Además, también he visto lo de fabricar las armas Que hay un porrón Pero en lo que se refiere A la lanza Solo hay una Incluso del martillo tiene dos El espadón tiene dos Este tiene dos Y la guadeña incluso tiene tres Pero lo que es la lanza Me tengo que aguantar Bueno, yo creo que ya he practicado lo suficiente Vamos a intentar matar El ararami Ups Ahora Tengo que cazar Un colahogro Localizado en Ciudad Antigua Su piel es vulnerable Vale Vamos allá Y me acompaña Lindow Vale Vale Despliega Ah, me acompaña a él En la misión Oho Hey there, Rook The name's Lindo Amamia According to various documents I am your superior officer But I never paid much attention to that crap And neither should you Endgame I want you to be someone who I know has my back And I'll have yours Oh, who's this? A new recruit? Yup And you're totally ruining my big scary speech About our brutal coda So shoot Of course, sir You're the boss, sir Now I lost my place So, we're cool, yeah? I'm sending you out into battle And I know that's scary But look I'm going to be right here with you Got it? Oh, look at the time It's half past mission Let's go Tiene que haber un modo para fijar Al enemigo No me creo que no lo hayan puesto Si era que Se me ha pasado por alto Man, this place has seen better days for sure All right, Rook We're going to get some hands-on experience today You got three big rules Don't die If you're in danger, frickin' run And last, hide Well, not hide Use cover Stealth wins fights Vale Wait, is that four big rules then? I'm going to bottom line it for you Survive Actually, yeah Let's say one big rule Survive All right, kid Let's get this show on the road Sí, señor Vamos a ver si los coloagro del tutorial Eran más débiles que un coloagro real que es el que tenemos que cazar Hombre, sí, la velocidad de respuesta es bastante mejor Vamos a probar a ir por allí Ah, perfecto, la primera I know it's the first time Just remember to stay gone Watch their movements And striking to see an open Yeah, so You shouldn't stand right When I die I'm sorry Now you will know Really Hey We need units To follow that creature Don't let it escape Nice Toma ya Y ahora, a comérselo ¿Estás listo? Trozo de hueso aragami No, parece que no puedo comérmelo varias veces Pues si que ha sido rápido, ¿no? Verdad, ser la primera misión Yo me esperaba que fuera en plan Investiga un poco Y cuando ya se haya recorrido un trozo de mapa Oh, mira, está por ahí, sigámoslo No, así un poquito No sé Algo un poco más rápido Digo, un poco más lento Eh, ahí hay algo Ay, tengo que ojerlo No Uff, por poco Trozo piedra de maná El número de la hecha Del nombre de cada personaje Es su resistencia Es que disminuye si los peses llegan a cero Vale Sin resistencia llegan a cero No podrá usar vínculos curativos Y si, bueno Lo típico Si se os acaba la vida La misión se acaba Vale Titanio quebradizo Grasa impura Magnesio Bueno, me he sacado un buen botín, ¿no? Superar diez minutos Recompensa extra Sí, sí, no está mal ¿Por qué no me sale devorado? Me he comido al... Al col a oro, ¿no? No Ah, ahí estás Tenemos mucho lugar Para cubrir Entonces, ¿qué dices que nos acercamos bien? Ahora, ¿qué crees que un origami es? Muchos palabras vienen a mí El predator apex El devorador de la humanidad Dios le dio Bueno, todos es cierto De modo Estas frases, mientras dramáticos Aren't misconceptions Rather, you could say They simply evolved From wonderment The speaker clearly Has their eyes fixed On the phenomena Before them Today, we are striving For a deeper answer Tell me Have you ever wondered From whence the origami come? History books tell us That they just Appeared As though from the air itself Since then Their numbers have grown Strange, ¿no? As though they are Ripping through the very core Of evolutionary process Hey, hey Does this lecture Have an intermission Or a point Our job's to kill them What does it matter Where they come from Oh, it matters Aragami have no heart Neither do they have a brain Or a digestive system Or spinal fluids Trail humans that we are A powerful strike to the chest Would cripple or kill But no That won't bring down an origami You see These beasts Are clusters of oracle cells Each individually A single cell Organism of its own Ever devouring the others Mad? Ha! Perhaps But each origami Is a colony of hundreds Ney thousands Of individual Lifeforms Each striving to survive And this dangerous Deadly Elegant fusion of cells Can not be destroyed By conventional weapons They are impervious To all assault So How then are we meant To survive? How can we defeat Such a powerful predator? Con las armas celestiales 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 So Precisely A god arc A biological weapon Infused with the same Oracle cells That inhabit an origami's body That's the key They are the only weapons Capable of cutting through Their ever-fusing oracle cells But just cutting them down Will do no good The rogue cell colonies Will grow and heal Or worse Form new monsters To be defeated No There is only one way To ensure victory Tearing out the core The cells that serve As a control center But of course Such a task is challenging To say the least Even with our god arcs We have no way To deliver such a devastating blow At some point People recognized In these monsters In their immortality The spirits of the many gods Once worshipped here They call these creatures Aragami And we fight them still I think that's as good a place As any to hold for today As homework Please refer to the NORM database For more on the history Aragami Me ponen deberes En serio Vale Voy a comprobar algo En el Monster Hunter Cuando se cazaba A un monstruo Y se conseguían sus materiales Se podían desbloquear Nuevas armas Voy a comprobar No Esto no es A ver si También se desbloquean aquí Veamos Parece que puedo hacer El mandoble Cola de ogro No Ah Puedo fabricar mejoras Nada amigo Escudo largo El escudo normal Este es el escudo de ogro Lo que pasa es que se puede ver Que habilidad da Poder defensivo aumenta Un 2% Y este La velocidad de bloqueo aumenta Pero cuanto es De 5 Necesitaría otro A ver Escudo Escopeta O daña Aquí No Parece que no Y mejorarlo Mejorarlo Quizás No Me hace falta Un colmillo de ogro Aún así ¿A cuanto mejora? No me dice A ver Dos puntos de daño No es demasiado Soy la instructora Jibadida queda Al principio Te parecerá todo muy raro Te damos la bienvenida Lindo Oye Lo has hecho genial Fin Es broma No te mueras ¿Vale? Soy Kano Nos conocimos en el pasillo El otro día ¿No te acuerdas? Lo siento Igual la lío un poco Pero gracias Por tu ayuda Bueno Tenemos un elenco De personajes Bastante variado Bueno chicos Os voy a dejar ya aquí El vídeo Creo que el auxillo sería Anda y este Parece que son cosas Que tengo que ir preguntando Bueno Pues parece que voy a tener Que ponerme a hacer misiones Para conseguir materiales Y mejorar el equipo Conseguir dinero Y esas cosas Dejad abajo En los comentarios Que os parece que os vaya a traer El Gote Ather Tengo ganas de Acabar la historia Del Gote Ather Resurrección Para ponernos con el Gote Ather 2 Rage Burst Que en ese sí que Vamos a pegarle bici Porque también tiene Peleas online Y bueno Este también Pero Este es más que nada Para prepararnos Para el 2 Y creo que ya está Pues eso Dejad abajo en los comentarios Que os parece que os traiga El juego Dadle a like Si os gusta Que os vaya a traer Esta serie Compartid con los amigos Pues si resulta Que también os habéis Comprado el juego O algo por el estilo Pues quizá Los vídeos os ayuden A seguir avanzando En el juego O os pueden ir trayendo Consejos y cosas Cosas por el estilo Y si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Pues dadle al botón De suscribirse Para estar al tanto Para cuando se publiquen Los nuevos vídeos Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Encadenaos a mi canal